Bueno, no sé por qué, verga, o sea, se me reinicio nuevo a lo que viene a ser el nivel 450, cuando ya tenía mucho dinero también, cabe recalcar, tenía, estaba en el nivel 599 ya para el, a ver, a ver, no, no, estoy subiendo, estoy subiendo, quiero bajar, o sea, que está de aquí, puto, a ver, ¿por dónde salía? Ah, pues obviamente por arriba, que estúpida, o sea, no sé por qué se me reinicio todo lo que estaba haciendo, pero voy a un día ni modo, entonces, vamos a ver, vamos aquí a, a salir de aquí, voy a, voy a darle nuevo lo que viene a ser el dinero, porque ya le dije que tenía muchos millones de dinero, y le va a subir el nivel que quiere que sea nivel 600, pero solo puedo hasta el nivel 599 y se lo bajar con 599, para que él suba un nivel y llegue a los 600, y nada, a ver, pompe de aquí, voy a activar, a ver, lo mejor, lo mejor es lo que hice, o sea, no, o sea, pum, mi casa explota, a ver, pum, aquí, y, y, pum, aquí, perfecto, pum, pum, tom, tom, jugador, papá, jardineros, si, vamos a darle mucho dinero, cuando ya tenía mucho dinero, no sé por qué, pero bueno, se reinicia así la vida dura, amigo mío, a ver, vamos a armas, dar, armas de GTA, tanto a las armas, del DLC, esquí, eso todo, sabes que no entiendo por qué, no sé, vehículo, andar a volar, proteger, darle en el carro, por el vehículo, no, aeropuertos no, incendio el carro no, irá, tampoco, acá, tampoco, puta moto que va a pasar ahí, phi chilla, porque que invenciles, un policía, si acaso, recorrique es esta guобa de aquí, a ver, voy a parar esta guada de aquí, de dar dinero, porque no quiero que se me vaya trabar, porque sé que soy tan feliz que se me va a trabar, a ver aquí, jugador, ya no, ya no, ya tiene como un millón, creo, salimos, ¿dónde fue que me puse, en Shigans zack de Mmse, a jugar online, creo que era jugar aquí, Tan tan, no, aquí no Era en, recobre Vamos a agregarle Eh, 16 16 billones Un quintibillón, no te voy a dar una pude ¿De qué será ese? Vamos a aumentar, vamos a ponerte En 5, es fundamental agregado Genial, vamos a desbloquearte todo, desbloquear Ya está todo desbloqueado Resistencia de 100 y 100 Muy bien, se va a desbloquear poco a poco Y no voy este a Vamos a poner aquí el chaleco, también de paso Una ropa de Rockstar, voy a ponerte Esta blanquita o esta A ver, tiene una negra, ahí ya está Muy bien, ahí se está desbloqueando algunas cositas Aunque no, aunque parezca, aunque no salga ahí O sea, si se está chetando la cuenta, o sea, no sé por qué Pero se cheta, muy bien Ya creo que, creo, no estoy tan seguro Pero voy a subir de nivel a este man de aquí, a ver Y tal el rango Voy a subir de nivel Y ya, ya me salgo porque Ya, ya está subiendo de nivel, ojo, cuidado Ya Se está subiendo de nivel, todo fresquito Ya muy bien, 450 Y se va subiendo poco a poco No me va a desesperar ni nada por el estilo Porque no quiero que se trabe Y a ver, ¿qué más le puedo dar a mi compañito aquí? A ver, ¿qué le puedo dar a jugar aquí? Este, personajes de mod Vas a ser aquí ¿Dónde está? A ver, yo estaba aquí antes Vas a ser un negro musculoso No, vas a ser, ¿sabes quién vas a ser, amigo? Te vas a cagar con ese Toma Esto Este, me voy a hacer Guardado feo No se puede conservar No se puede tomar por culo Yo creo que se me echéte la cuenta A mi amigo En general, ya se le llenó la cuenta Lo que viene a ser el 599 Pero no estoy tan seguro De que se guarde, ¿sabes? Porque Porque no sé Voy ahorita A su garaje A ver, vamos a su garaje Miren el culo Ahorita voy a su garaje A ver si Si tiene algún carro Si no le pongo carro La verdad, no tengo idea Y quiero ponerle Un carro a su matrícula A ver Salto de aquí No sé si tendrá carros Porque era nivel 29 Cuando le estaba chetando 29 creo que sí 29 A ver, vamos a ver si tiene un lindo carrito Para ver si lo podemos editar O algo por el estilo Ojalá que sí No, no, no A que sí tiene Que sí tiene Que te quedas loco El ladder Vamos a coger el ladder A ver Para editar el coche Ya no me acuerdo como era Vehículo Vamos a hacer vehículo de colores Estivado Vamos a ponerle Este, un Eh, a ver Espero que me hiciera No abrir puertas Me dejaré en el agua De editar vehículo A ver A ver, no me acuerdo muy bien A ver Vamos a hacer esto Pintura A ver Vamos a ponerte un Es genial No se aplica en mi verga A ver El color de humo de llanta A ver Los que no se salen ni madres A ver Mejorar tu rendimiento Turbo Sí Llantas que vale así Motor Motor al máximo Motor al máximo Freno Atemido al máximo Transmisión al máximo Sistensión al máximo Blindaje No, blindaje no Accesorios Activado Perfecto A ver A ver, a ver A ver Editar vehículos del vehículo No, aquí no es Sácate Quiero ponerle lo que viene a ser La matrícula A ver Manejar en el agua No, 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 no A ver Vehículo Vehículo Aquí era Suros A ver A ver A ver Mejorar el rendimiento Y dentro No, aquí Ah Editar el nombre de la placa Genial El man se llama Felipe Así que vamos a ponerle aquí Su nombre Felipito Felipe Para que se luzca Para que se luzca ahí Con todo el ¿Cómo se llama? Con todo el Con todo el Ya no me acuerdo Con todo el adder Tipo de placa Vamos a ponerle una placa negrita Ahí que todo Toda Toda Aquí la mejor al máximo Luces de seno Llanta de marca Llanta de marca Dije Categoría Eh Estoy haciendo muchas huevadas Tomas de aquí Pintura Color principal No disponible Genial No me deja No sé por qué A ver Ya bueno Ya solo Solo quería tenerle aquí El man ya Ya le tenía el Cositito este Y nada Vamos a activar los DLC Los DLC Los DLC Activados Tan tan Vamos a bajarnos del coche Vamos aquí Vamos a jugador Vamos Este A ver Vamos a recovery Aquí es Vamos a ¿Qué es un quintibillón? No tengo ni puta idea Pero a ver ¿Será que le agrego? ¿No le agrego? ¿No le agrego? Le agrego ¡No! Que te quedas loco Que este mañana se gasta su plata En toda su puta vida Bueno Solo espero que el video te haya gustado Y si es que ha sido Puedes arreglar Me gusta y compartirlo Con todos sus amigos Suscríbete al canal Espero que no te pierdas Ninguno de mis videos Pues nada Si quieres tu cuenta Chetada gratis Recuerden que Ustedes aprendiendo Es aquí Mi primera cuenta Chetada Un suscriptor gratis O sea Hice un poco de huevadas Para poderle chetar la cuenta Recuerda eso Y pues Ya se guardaba No fallía Y eso me preocupa Porque Porque o sea No sé Tengo miedo Que no se guarde Toda la hueva Que estoy haciendo Y luego Todo queda como una mierda ¿Sabes? A ver Pero bueno No importa No pasa nada Si quieres tu cuenta Ya sabes Solo suscríbete al canal Comparte 5 de mis videos Y dale like A este video Y pues nada Adiós